Con el fin de disminuir la deteriorada imagen que tiene el municipio de Jalapa de Díaz, debido al mal estado que tiene la carretera y sus calles céntricas por los múltiples baches, un grupo de jóvenes originarios de este lugar tuvieron como iniciativa realizar el relleno de estos baches para tratar de subsanar la entrada a este lugar. El coordinador de Morena, Arturo García Velásquez, quien estuvo al frente de este evento, dijo que ha sido lamentable la situación en que vive Jalapa de Díaz, debido a que sus autoridades han hecho oídos sordos ante las quejas que ha presentado la ciudadanía por esta situación y que ahora por decisión de varios inconformes decidieron actuar para que los automovilistas puedan contar con un acceso menos complicado y sobre todo que evite dañar sus vehículos. Pues convoqué a amigos a ayudarnos a ahora sí que a subsanar ese error que las autoridades lo han pasado por alto y que es algo que nosotros lo vemos todos los días, lo percibimos y para muestra estamos de que ya llevamos prácticamente medio kilómetro de carretera que está a cargo del municipio, medio kilómetro que ya vamos reparando de baches que nos averiaban las unidades, que nos retrasaban en nuestro trayecto. Así también dijo que la falta de interés por parte de las autoridades actuales ha sobrepasado los límites de la sociedad, que ya se encuentra en el hartazgo de esta situación que prevalece actualmente en Jalapa de Díaz y destacó que por iniciativa propia y con sus propios recursos decidieron actuar para tratar de cambiarle la imagen a este municipio a pesar de no ostentar un cargo público. Esto lo tiene que hacer el administrador público o el presidente municipal que está en funciones, pero como no tiene el interés de hacerlo, pues ya son cuestiones de cada quien. Yo creo que al tener un cargo es porque se tienen muchas responsabilidades y eso conlleva a darle un buen servicio a la población. Yo soy un ciudadano, como te acabo de comentar, no soy ni presidente municipal, ni regidor, ni diputado federal, ni mucho menos diputado local o senador. Yo no tengo cargo alguno y con esto estoy demostrando que no se necesita tener un cargo para servirle a tu pueblo, para ayudar a tu pueblo a salir adelante. García Velázquez señaló que este nuevo movimiento de jóvenes entusiastas que busca recuperar la grandeza del municipio mazateco, seguirá trabajando para que las condiciones de igualdad regresen en este municipio y, sobre todo, que los proyectos en infraestructura regresen ante la deteriorada imagen que actualmente presenta Jalapa de Díaz en la región. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.